Buenos días amigas, aquí estamos en el room, mis chamacos viendo caricaturas, se miran muy bien Pero no, Lio, estoy a punto de cambiarle el pañal a Lio Yo le digo zapetas, porque así le decimos en Mexicali Pero pues aquí le trato de decir pañal para que el pollo entienda Si no, no entiende mi vocabulario Y así sobrebaño este chamaco, hay que cambiarlo y luego pues a desayunar No sé qué voy a hacer todavía Y ayer limpié, eso está más o menos limpio Ya nomás me faltan poquitos trastes y recoger para que esté al cien ¿Quieres algo que decir a la cámara papi? ¿Tienes algo que decirle a las cámaras? Ahí está mi hijo Mi negrito cucurumbés Pipi ¿Qué quiere desayunar mi pipi, pipi? Say good morning Good morning Morning? Ok, good morning ¿Y esa cara, hijo? Ok, vamos a desayunar Amigas, parece que va a llover, está muy bonito abrir las persianas para que se mire poquita luz aquí adentro Este... Y me voy a tomar un café porque con este clima se me antoja mi... 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 ¿Cómo se dice? Mi temporada favorita o mi season pues favorito es otoño Fall, autumn Este... y me encanta, me encanta esta temporada, me encanta Halloween, me encantan las hojas que se caigan de los árboles Me encanta, me encanta que llueva y abrir la ventana y mirar la lluvia Es lo mejor Leo ya está caminando para todos lados, se para, ya... ya nomás está como practicando caminar Mira ¿Dónde vas, hijo? Ay... párate, párate, pá Deja ahí, no, no, no Sale, ya estamos aquí, es hora de lonche Este... Veo, ahí está medio fullón Pueden ver Está medio nublado Esperamos que quiera Hay algo de lluvia Es mi lonche aquí Una súper corta Se las presento Súper corta, estilo México La roca cola que no puede faltar Su salsa Allá está Javier Está... Mírenlo, está mi compa Ya estamos, saludos Amigas, me estaba peinando, me estaba poniendo la pinza y que mi pinza explota Nunca me había pasado eso, mejor la desconecté y me dejé de peinar Y ya conecté la otra De repente vio así una chispa y ha explotado mi pinza Pero qué raro porque no olía mucho a quemado y seguía prendida No creo que haya sido la pared Bueno, no Pero bueno Me pinté ahora los ojos verdes como el pelo Es que voy a... Quiero... Bueno, quiero y mi plan es grabar una canción para subirla al otro canal Pero ojalá que sí Sí pueda Porque a veces quiero muchas cosas y no pasan Porque el niño no me deja O porque... Más bien es porque el niño no... No me deja Y ahorita que está dormido es cuando puedo aprovechar Así que manos a la obra No puedo cantar cuando mi hijo está dormido A ver si en la tarde me aviento la rolita Y la... Y la subo mañana Quería hacer unos aguachiles Pero yo creo que hasta que venga pollo O mañana Sí, mañana Compro todo ahora Y ahora hago fajitas Aquí voy boneando amigas Amigas, lo malo de vivir en apartamentos Miren la... El vase de afuera Oigan Sienten Y el niño dormido Ufff Buenas tardes a todos No me dejé mi mañana Buenas tardes Tuvimos un burrito delicioso Un burrito Um... Fue huevo Y... ¿Cuál fue la otra salsa? Salsa de pan Salsa... Salsa... Um... Sauce... Um... Sauce... Um... Um... Anyways... No... 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 Amigas, ya se levantó mi rey Ahí está mi rey Ahí está mi rey Mi rey Mi rey Mi rey Mi doy Mi rey Mi rey Mi rey Mi rey ¿Qué tiene mi amor? Ay, mis hijos Amaneciste de malas, mi amor Amaneciste muy de malas Oh, my God ¿Por qué? ¿Por qué? Amigas, no quiere que lo suelte para nada No quiere que lo suelte Y el ángel está grabando ahí con sus monillos ¿De qué es tu video, pa? Class, if there's a really bad teacher there Okay, class, today we are going to Mario, are you sleeping? That's it ¿Qué es tu video, pa? Amigas, buenas tardes Ya llegó el pollo de trabajar Ahorita se va a ir a la feria A acomodar todos los instrumentos Y todo eso porque ya mañana empiezan Del 10 al 26 Acuérdense, en la cantina Houston Para que vayan a verlos bailar Siempre en las tardes van a estar ellos Y van a ir a acomodar sus instrumentos Ya para mañana ya llegar y tocar Amigas, ¿se acuerdan que les había dicho el otro día Que le estaba haciendo un banner a pollo Para que lo pusiera atrás Cuando estuviera cantando ahí en la feria Pues nos llegó uno equivocado Y ahora hasta el lunes va a llegar el otro Ya mañana empieza la feria, le dije a la muchacha Pero yo pagué más para que me llegara hoy Porque ya mañana comienza Me dijo, ay perdón, pero no te va a poder llegar Mañana hasta el lunes Y pues ¿Qué hacía? Ni modo La quería mandar a la chingada Pero pues lo ocupamos ¿Y ya qué? O sea, ya pasó, ni modo Y nos mandaron este, miren En vez del que tenía que haber sido Y nos dijeron que lo tiráramos Yo creo, le van a tener que mandar el otro A esta gente Pero las camisas sí llegaron bien Mañana me la voy a estrenar la mía Tienen el logo del grupo de ellos Y los números de teléfono y todo Así que por eso sí estoy contenta Voy a hacer hoy fajitas Con una ensalada fría de codito Ya Sin arroz ni frijol Historias de la vida real Algo que, bueno, sucede muy seguido Pero acá, no sé si pueden ver el helicóptero Allá arriba A ver si pasa Allá anda arriba No se lo ve Allá anda arriba Bueno, pues es algo que sucede constantemente Aquí en este barrio Pandillas o gente que No anda bien Anda haciendo cosas malas ¿Verdad, Quisilio? ¿Verdad que anda haciendo cosas malas? Ok Estamos viendo Saludas a la gente que mira nuestros vlogs Saludos a todos Buenas tardes Aquí estamos descansando Viendo un poquito de noticias No me gusta ver noticias porque Hay tanta gente que está ya más mala que antes Oh, yo creo que ahora se mira más que antes por eso No, yo creo que está más mala porque Porque sabe Sabe lo que está haciendo Antes que sea que estaba enferma O que tenía algún problema Casi psicológico Ahora ya lo hacen con el Debocer ventajas Salidas de que le van a hacer daño A la otra persona Como en este caso El señor que se aventó Con su bebé del puente Para hacerle mal a su Exnovia o exposa No sé qué rollo Porque le puso Orden de restricción O sea ¿Qué culpa tenía el bebé? Va a empezar Y tantas cosas están pasando en el mundo Que quiero evitar ver noticias Pero a veces que ¿Y tú qué opinas, baby? Leo Leo Ese niño me mordió Ahí Miren Ahí está la mordida Me mordió porque no le hice caso Cuando me estaba hablando ¿Por qué mordiste a tu papá? Leo Aquí nomás Y mías Cuidando al chamaco Este Ahorita Iba a ir con pollo a la feria Pero mejor nos vamos a quedar aquí Porque está fresquecito Está fresquecito Y Para no sacar al Leo Hasta mañana Vamos a ir a la feria O sea Hoy Quiero grabar una canción Yo creo que lo voy a tener que grabar Aunque Leo esté aquí ¿Verdad? ¿Creen que me moleste? Leo Ahí está Leo Amigas Aquí estoy en el cuarto Ahí con la ceja Toma madreada Con mi chaparro Ahí está Mira Este Aquí vamos a ver La tele No más Pollo ya se puede arreglar Sus cosas a la feria Ángel está en la sala Viendo la tele Y nosotros Ya comimos Comemos hojitas Y Vamos a estar aquí Viendo la tele Leo Y yo Aquí estamos llegando A la feria estatal De Sacramento Como pueden ver Este Ahí está la cosa La gente está acomodando Este es el estadio El estadio De los Republic FC Aquí ayer jugó El Atlas Aquí en este estadio Y bueno Pues vamos aquí Caminando Este Vamos a Tratar de acomodarnos Ya que Es un rollo Aquí con Tanto Tantas cosas Este Muchos carros Y mucho Mucho rollo Ya en los últimos Detalles Los últimos Momentos Del día Ustedes no sé Cómo está el rollo Aquí Ya no van a entrar Yo creo para allá Este Vamos a ver Qué Qué Se puede hacer Acá A ver Ahí está la feria A ver si me puedo acomodar Aquí De una manera Que pues no le vaya a estorbar A nadie A ver si puedo pasar O algo Ahorita estamos viendo Ya estamos aquí Este es el lugar Donde Todos los años Este Nos encontramos Hoy Nos estoy viendo La sorpresa Que pusieron un Un Este tipo Acá Escenario Demostrados De luz Pueden ver Este Ahí nos pusieron Bocinas Este 7 vega De bajos Este Un poquito Más Más tranquilón Y bueno La parte donde Antes era Un lago Ya lo cambiaron El agua Según van a ahorrar agua Entonces van a poner Pues Lo que era antes agua La van a usar Para usar Estos Estos rollos De Del Imperio Chin Sale Pues aquí está Todo el rollo Vamos a ver Qué Qué pasa Este Aquí está Lo que se va a necesitar Y bueno Les explicamos Al rato Qué se va a hacer Miren amigas Cómo se quedó Mi muñequito Hermoso Les estaba Crentando una canción Cuando se despertó Les iba a subir La de El amor Yo era el amor De su vida De Julián Álvarez Y se me despertó Y ya No sé No me quiero mover Para que no se despierte Pero Tengo muchas ganas De subir esa canción Así que A ver si Lo pongo en su corralito Y ya Me voy al cuarto A cantarla Yo creo que es Lo que voy a hacer Amigas Aquí estoy Estamos Más bien Leo y yo Viendo las novelas Que según No miro ¿Da papi? Y él comiendo Chepillo ¿Da papi? No les pude grabar El video de la canción Quería grabar La canción Pero Se las voy a grabar Es la de Julián Álvarez La de Yo era el amor De su vida Me está gustando Esa canción Es la que le voy a cantar Yo creo mañana Si se las grabo For she's on my knees Dale teta A tu baby Tú no eres tu baby Tú eres mi baby Tú dale teta A tu baby A tu baby Eso Ay ya 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 Ay tu baby Está bien bonito Tu baby ¿A qué te refieres? A un tal Crescencio ¿Este es tu baby? ¿Cómo se llama Tu baby? Se llama Leonardo Como tú Ya 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 Baby Ya 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 Dale un besito A tu baby Dale un besito A tu baby Ay Ay Yo quieres mucho A tu baby ¿Quién tiene sueño ya? No, 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 no Yo, yo era el amor de su vida Y yo disfruté sus caricias Y su primer beso fue mío, fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Ok, pues ya casi terminamos aquí Lo último, ya está Oscar Se conectó la batería Ahí está atrás el banner que pusieron A otro nivel, dicen Les voy a enseñar cómo se ve de frente todo el rollo Ahí está El cerape de esta noche Nos viene el cerape para la noche de mañana Esperamos que sea todo un éxito Tenemos por acá lo que es la mezcladora Que nos dejaron usar O más bien nos trajeron ahora Esperamos que esto se acomode chido Para que el día de mañana Este Ahí están las luces Están acomodando las luces Para que Que se acomode ahí todo chido Muy bien Vamos a acomodar esto Un poquito hacia Hacia afuera Amigos y amigos Ya nos vamos a dormir Este pollo ya no tarda en llegar Ahí está mi hijo Mi güero güero Y Nos vemos mañana Mañana empieza la feria Y estoy Happy Porque vamos a ir yo creo Aunque está haciendo frío Aquí No sé si voy a querer tener al niño ahí en el frío Así que Hasta mañana Vidas Espero que tengan buen día Buena noche En donde requieran que estén Y espero Que les gustó Les guste este vlog Bye Hasta mañana No Porque es como 88